El administrador habló con la trabajadora social para decirle que el Seguro Popular cubría los gastos de mi hija. Y pues ya pasé con la trabajadora social y me dio el pase de salida. Ya fui con el guardia y le entregué el pase y me dejó pasar la ropa. Y ese mismo día salió. Pero eso no es en lo que habían quedado antes con usted. No, no, pues el guardia ya ve que me pedía el dinero, pero no. Ya cuando me vio el pase, pues ya me dejó salir, ya no me dijo nada, ya no me comentó nada. Y la trabajadora social tampoco, ya pues muy dispuesta a darme el pase de salida, pero primero habló el administrador con ella. Él se metió solo a hablar con ella y ya después me dijo que lo esperara afuera y ella fue la que me dio el pase de salida. Fue muy bueno el servicio, la verdad que sí, porque dice mi hija que la atendieron muy bien, las enfermeras y todos. Se arreglaron las cosas muy bien y no hay nada que seguir. ¿Fue porque estuvo la televisión presente? Pues yo me imagino que sí, eso ha de haber sido. Sí, porque si no, me hubieran dicho que no. 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 Gracias por ver el video